La colina misteriosa Cierra tus ojos, toma unas respiraciones profundas. Trae tu atención al centro más tranquilo de tu ser. Estás parada en un bosque montañoso, mirando para abajo un escenario crepúsculo. Cierra tus ojos, toma unas respiraciones profundas. Que vuela en un cielo despejado. Tu ojo no se detiene mucho tiempo en la belleza de esta escena, ya que ves algo aún más maravilloso al otro lado del río. Una colina, una loma de tierra, la cual parece estar cubierta de cristal, y que brilla en la luz perlada como un espejo terrenal de la luna misma. Rodeando la loma hay un círculo de piedras, pequeños monolitos afilados como si fueran dientes cerrados. Empiezas a caminar hacia la colina, bajando hasta llegar a los bordes del río donde crecen jóvenes sauces. El río ahora parece mucho más ancho de lo que parecía desde arriba. Decepcionada, no ves ninguna forma de cruzarlo. Pero mientras estás de pie ahorrías del río, reacio a marcharte, notas un remolino de neblina que parece salir del agua. Ahora, cambia de forma y visualices a una mujer con pelo largo arremolinado en túnica blanca. Al lado de esta mujer hay una vaca blanca, también hecha de neblina, pero con una estrella plateada en su frente. La señora del río te hace una pregunta. ¿Por qué has venido? Piénsalo bien antes de contestarle. ¿Cuál es la verdadera razón por qué estás aquí? ¿Cuál es la verdadera razón? Pero la señora del río te hace una calma. Ola de la mamá. Ahora es el río. Gracias por ver el video. ¿Qué esperas ganar con este viaje? ¿Qué esperas ganar con este viaje? ¿Qué esperas ganar con este viaje? Mira al otro lado. Ahora te estás acercando a la colina de cristal. Y llegas al círculo de piedras. Pero al tomar un paso entre dos de estas piedras, repentinamente notas un resplandor de luz. Y cada piedra se transforma en una alta antorcha de fuego, parpadeando a tu izquierda y derecha, bloqueando el paso. Ahora hacen grandes sombras sobrenaturales sobre los murros resplandecientes de la colina. Y ahora, una voz, siseando como las llamas del fuego, cuestiona tu derecho de estar aquí. Y si tu respuesta es sincera y valiente. Llegas ahora al estrecho portal que da paso a la colina. Dos pilares de piedra apoyan a otra gran piedra, enmarcando entre las tres un hueco estrecho y oscuro. Adelante de este portal, bloqueando el paso, hay una enorme piedra acostada, completamente cubierta en espirrales talladas. Parece emitir un tipo de electricidad, como si fuera viva. Y podría darte una descarga eléctrica si lo rodeas. Mientras estás parada ahí, preguntándote qué hacer, de repente estás consciente de que las espirrales se están moviendo. Tu mirada es atraída por ella, y pierdes toda perspectiva, y parece que estás mirando el movimiento de las galaxias. ¡Pieces de cuarzo! ¡Pieces de cuarzo! ¡Pieces de cuarzo! De manera que ya no sabes si estás mirando por abajo a las piedras o por arriba a las estrellas. Una voz baja y resonante parece venir de la misma piedra. Te pregunta por qué quieres entrar en la cámara. Gracias. Piense bien tu respuesta y te permitirá el paso al más allá. Ahora estás avanzando hacia esta oscura apertura en la tierra cuando una figura en túnica sale de las sombras para darte la bienvenida. Este es tu guía quien te acompañará al interior. Le agrada que aprobaste las tres pruebas de agua, fuego y piedra. Con su antorcha alumbra tu camino sobre el terreno irregular y te guía a lo largo de una cámara tan estrecha que te tienes que encorvar debajo su techo bajito. El aire está pesado, casi caliente. Ahora de repente has emergido en la cámara interior donde ves las borrosas sombras de personas sentadas en círculo dando la espalda a la pared. Tu guía te dirige a un lugar en el círculo y después extingue la luz. La oscuridad te envuelve como una capa del tercio pelo. De vez en cuando, por todo tu alrededor. Percibes el bajo zumbido de un canto en una lengua extraña. A veces está acompañado por instrumentos rítmicos. El latir de un tambor. Un palo de lluvia. O sonidos de la flauta, como el viento en los hongos. De vez en cuando disfrutas del sonido del silencio. A veces parece que ves imágenes flotando por delante tus ojos, como si estuvieras soñando. Desimágenes de lo que has vivido este último año. Veamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora por fin algo está pasando. El tambor suena cada vez más urgente. El canto sube y sube. Empiezas a ver las formas de la gente por tu alrededor. Y te das cuenta de una luz gris, apenas visible, que empieza a entrar en la cámara. La luz creciente revela a algunas personas, meciéndose al ritmo. Por sus caras entiendes que están en un trance extático. Mientras otros están sentados, tan quietos como estatuas, en profunda meditación. ¿Reconoces a alguien que ves ahí? El canto y el tambor están llegando a su clímax. Y ahora, en el momento en el más ruido. El canto se detiene instantáneamente. En el silencio, un rayo dorado de luz fluye por el pasillo a la cámara, como un río de amar líquido. La primera luz de un sol recién nacido. Lentamente, pasa por arriba las piedras, iluminando con su lustre dorado símbolos misteriosos tallados en las paredes. Espirales, soles, círculos concéntricos, rombo. Como si estuviera iluminando palabras en un libro de piedra, lo cual al ser entendido revelaría los secretos del universo. Y ahora, el rayo del sol ha llegado a ti. Te toca en los pies. Tu cuerpo. Tu cara. Tu cuerpo. Te absorbes esta luz por cada poro de tu cuerpo. Cada célula de tu cuerpo se vuelve radiante. Rejuvenecida. Rejuvenecida. Recargada. Renovada. Renovada. Gracias por ver el video. Por fin, el rayo de luz sigue en su camino, pero su resplandor permanece en el centro más profundo de tu ser, incluso luego de que la luz haya pasado. Y ya están formándose para salir, uno a uno, encorvados en el angosto pasillo. Paseando alrededor de la piedra de espirales. Más allá que el círculo de piedra. Hasta salir en la luz del día. La luz de un año nuevo. Y ahora vuelves al presente. Abres tus ojos. Sonríe. Te sientes totalmente despierta. Refrescada. Y renovada. Transcripción. 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 Gracias por ver el video.